Sí, empezamos con el taller de payasitos, este taller lo iniciamos el año pasado, tuvimos una experiencia muy linda y este año volvemos con todo. Hoy es la primer clase, el primer encuentro, vinieron los niños que vinieron el año pasado y se sumaron unos nuevos, que por lo general vienen a probar una clase y después, si les gusta vuelven, por lo general se quedan. ¿Qué es lo que les enseñan para que puedan ser payasos? Bien, la propuesta del taller es a través de juegos, de juegos lúdicos y teatrales, empezar a trabajar la escucha del niño, el respeto al compañero, perder un poco el miedo al ridículo, nos ridiculizamos, para eso el payaso es una buena herramienta, porque el payaso es ridículo, lo estorpe, pierde, es un fracasado, ¿no? Siempre va a hacer algo y fracasa a mitad de camino y nace la situación cómica. Entonces, con esa herramienta que nos da el payaso, nosotros con los nenes trabajamos eso, que ellos no tengan miedo a perder, que sacamos por completamente lo que es la competencia, de hecho, cuando jugamos a algo, festejamos si perdemos, si ganamos, y durante esos juegos van apareciendo ciertas características de reacciones, de caras, de tics, que cada niño va construyendo su payaso, la identidad de su payaso la va construyendo desde sí mismos a través de los juegos. ¿Y los chicos logran adaptarse a eso? Porque los chicos siempre quieren ser ganadores. Sí, logran adaptarse, porque en este caso, bueno, somos dos adultos trabajando con ellos, que somos los primeros que nos ponemos a jugar, los primeros que perdemos, los primeros que nos ridiculizamos, y es también una manera de mostrarle al niño que existe también otro mundo, ¿no? Y que un adulto también puede jugar. Nosotros jugamos mucho con ellos. Entonces, dejan de reírse el compañero en modo de burla y se ríen en sentido de humor. Están entendiendo que lo que sucedió es gracioso y no se están riendo de él. A mí me parece que es muy importante hoy en día trabajar esos aspectos con los niños, porque a veces por ahí hacen un deporte, están muy metidos en el éxito, en la competencia, en la exigencia, desde la escuela hasta todo. Y en este taller lo que se exige es a jugar y expresarse. Y todo está bien, todo tipo de expresión está bien. ¿Y cuántos días a la semana es? Es una vez a la semana. Los encuentros son de una hora y media, de seis a siete y media de la tarde. Y, bueno, lo que trabajamos es la primera parte de la clase, juegos, y la segunda parte, improvisación, dramatización. Ellos se ponen su vestuario, que también lo van trabajando durante el año, y improvisamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, los esperamos a todos que quieran traer a sus niños a jugar los lunes. El juego es una gran herramienta de educación y de transformación, y es a lo que nosotros apuntamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!